Hola que tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y es el signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol, Ascendente y Venus. Mi querido Virgo, es una lectura bonus, por lo tanto, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el Universo. Vamos a empezar, ¿vale cariño? A ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Vamos a ver los ángeles del amor. Empezamos. Me dice, excelente idea, si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases a la acción para llevarlo a cabo, cariño. Te enseño aquí las cartitas, aquí se ha bajado lo que es la luz de la calle, por eso se ve oscuro, no puedo regularlo ya. Muy bien, el otro mensaje que me dice, escucha, aprenda a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, se refuerza del vínculo que les une, cariño, ¿vale? Yo lo que puedo sentir con estas cartas, yo siento, cariño, que a lo mejor tú tienes una idea, supongamos, quieres ponerte en contacto con esta persona, como ejemplo. A lo mejor me dice Richard, ¿y si me dice que es un no? O a lo mejor me dice Richard, me gustaría tener un ascenso a lo que es en el trabajo, ¿y si me lo rechazan? Yo siempre digo, cariño, siempre, el no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí. Si tú te pones en contacto con esta persona porque nos hablan de las ideas, nos hablan de las ideas, si tú sientes que tienes que hablar con él o con ella, ¿qué te impide, cariño? ¿Qué te impide? Hazlo, porque solo de esta manera te vas a poder liberar, nos dicen. Solo de esta manera vas a ver claridad en tu vida o te vas a quitar un peso de encima. Yo siempre digo, y vosotros sois testigos, esa frase que digo yo, el que no llora, no mama, cariño, no mama. Entonces tú tienes que empezar a ser más atrevido, más atrevida, en el buen sentido. Tú tienes que empezar a hablar todo lo que sientes, todo lo que quieres. A mí me dicen, Virgo tiene que actuar ya, ya sea para bien o ya sea para mal. Te juro, Virgo, en los otros bonus, míralo, lo que es de cáncer y de géminis, ha habido luz. Justo empiezo tu lectura y empiezan los truenos aquí, justo. Y ahora voy a levantar la cara en la cámara en un momento y seguro que te voy a enseñar porque está empezando a llover. Justo ha empezado. Yo siento que, yo siento que las energías están conspirando para que tú te decidas a dar ese gran salto. Para que tú empieces a expresar lo que sientes. Ya no, ya no tienes que estar callado, callada, en plan sumiso, sumisa, no. Ahora es tu momento, cariño, de que empieces a dar cara a los demás. Ahora es tu momento en que grites, en que hables, en que digas, yo quiero esto para mí. Yo deseo esto para mí. Yo soy ganador. Yo soy ganadora. Tienes que ir en busca de lo que tú quieres realmente. ¿Te ha pasado que muchas veces de repente me dices, Richard, me gustaría tener un trabajo, pero has hecho algo para encontrar ese trabajo? ¿O estás en casa todo el día llorando, lamentándote? Tienes que empezar a salir en busca de lo que tú realmente crees que es tuyo. Tu trabajo, la comunicación con esta persona, el encuentro con esta persona. Deja a un lado los miedos, deja a un lado las dudas, Virgo. Tienes que empezar a ser ese ser supremo que te caracteriza a ti. ¿Vale? Es esto, cariño. Esto es lo que tú tienes que hacer. Muy bien. Vamos a ver. Se ha oscurecido el cielo, pero se ha oscurecido, se ha oscurecido totalmente. Te juro, Virgo. Se ha oscurecido el cielo. Mira. Había luz. Te voy a enseñar un poco. Voy a levantar la cámara. Había luz, cariño, y en estos momentos está oscuro y está lloviendo. No sé si escucha los truenos. Está viendo hasta truenos, cariño. Está viendo hasta truenos. Pero justo empecé a tu lectura. Vamos a ver signos y te voy a dar iniciales. Yo creo, cariño, que las energías están diciendo. Ha llegado el momento que Virgo asuma su poder. Y es mediodía. Se ha oscurecido y es mediodía. Scorpio. Pis y su acuario. Virgo. Tauro. Y tenemos lo que es un Leo. No puedo ver ni las cartas porque se me ha oscurecido todo. Porque había mucha luz. Es que parecía ya dije, ostras, se ha arreglado el tiempo. Pero es esto que ha pasado, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Voy a acomodar bien la camarita. Quería enseñarte que se ha oscurecido. Qué fuerte. Está oscuro. Me he quedado sin luz. Está oscuro, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Pero yo voy a continuar con la lectura. Algo especial debe ser. Algo especial. Siento que me dice Virgo, o a lo mejor de repente es su energía que me lo está diciendo. Mi madre está ahí. Puede ser, ¿no? Mi madre, mi abuela. Pero yo he sentido mi madre está ahí en estos momentos contigo. Me sale la letra N, la letra W o M, la letra Q. Hay una persona en la distancia que a lo mejor vosotros estaban sin comunicación. Se pone en contacto contigo. Escucha. ¡Wow! Está cayendo la de Dios, Virgo. Está cayendo la de Dios. Y es en tu lectura. Es en tu lectura. Estás agranizando. ¡Qué fuerte! Esa es una señal. Está agranizando, Virgo. Me está cayendo agranizos en la casa. ¡Qué fuerte! Es que es por ti. Y la letra F. La letra F, ¿vale? Está cayendo granizo. Está cayendo granizo. ¡Qué fuerte! Muy bien. Vamos a continuar. Virgo. Quiero que esta lectura sea especial para ti. Porque esto es una señal. Esto es una señal. Está cayendo, pero piedras de granizo. Vamos a ver. Pero piedras, piedras de granizo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot para vosotros, ¿vale? ¿Quieres que te enseñe, Virgo, cómo está cayendo granizo? ¡Guau! Está cayendo granizo, Virgo. Mira. Vamos a ver si se enfoca un poco, ¿vale? A ver, a ver. Pero justo en tu lectura, cariño. Justo en tu lectura. A ver. ¿Se ve? Mira. ¿Cómo cae? Está cayendo granizo, Virgo. Está cayendo granizo, pero mucho granizo. Justo en tu lectura. Es que es fuerte, sinceramente. Justo te hablaba. Lo voy a enfocar bien. Justo te hablaba de las energías. Y me dice, guiado por Dios. ¡Guau! Me va a romper el cristal si sigo así. Es que me tienes que comentar. Pero está cayendo mucho granizo. Pero granizo, te digo. Granizo, por Dios. Mira que nunca había visto caer tanto. Si hago un corte es porque me ha roto la luna, ¿vale? Pero granizo, granizo, granizo está cayendo. Yo creo que Barcelona no está acostumbrado a esto. Granizo está cayendo. Pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver. Es que estoy sorprendido, te soy sincero, porque está cayendo mucho granizo. Demasiado. Me da hasta un poco de temor que se caiga a mí. Que me ropa la luna. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta de las de bastos. Tenemos aquí la carta de la sota de bastos. Y tenemos también la carta de la emperatriz. Me dice. Tu fortuna está por llegar, Virgo. Cariño. Tu fortuna. Y creo que Dios está aquí contigo, Virgo. Es que es increíble. La cantidad de granizo que cae. No me concentro porque me da miedo que se rompa la luna. Pero voy a sacar igual el video, ¿vale? Vale. Siento que muchos de vosotros de repente han tenido lo que es una pérdida de algún hijo, de algún familiar, ¿vale? Porque aquí yo veo como una conexión. Yo veo como una tristeza para vosotros. O a lo mejor de repente me dices, Virgo, lo que yo quiero es ser madre, ser padre. Lo que yo quiero es saber si este ser querido está bien. A lo mejor de repente ni lo has perdido. Simplemente quizás tus hijos han tomado rumbo diferentes. Puede ser que a lo mejor de repente sientes un poco de indiferencia de parte de ellos. Y esto pues te pone un poco triste, te pone un poco mal, ¿vale? Siento que también de repente en algún momento tú extrañas como la presencia de un padre, de una madre, Virgo. Como que en algún momento me dices, Richard, me gustaría estar abrazados con ellos. Porque yo, antes de que empiece la tormenta, y todavía continúa, yo sentí que me decían, mi madre, mi madre está aquí. O la energía de mi madre, o de mi padre está aquí. Pero yo me centro más en la madre, ¿vale? Me centro más. Sale aquí también la carta de la justicia. Hay alguno de vosotros que en estos momentos de repente me dice, Richard, lo que está pasando es que en estos momentos estoy en una etapa de separación. En estos momentos la persona de mi interés me ha dicho de que ya las cosas entre nosotros dos no hay nada más que vivir. Y esto te causa como dolor. Esto te causa tristeza. Porque no creías de repente que la situación iba a avanzar así. Iba, estos acontecimientos serían así para ti. No sentías esto. Hay un dolor, hay una tristeza, y nos hablan quizás por separaciones. Nos hablan quizás de repente por decisiones también. O por la pérdida de un familiar o de un amigo. Voy a intentar canalizar porque me ha dicho, mi mamá está aquí. Puede ser un familiar. Voy a canalizar. Si los ángeles quieren hablar, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ver. Voy a cambiar de mazo. El tarot de la ñu. Que Dios y el universo me ayude, por favor, y me diga. ¿Por qué he sentido la energía de una madre, o de un padre, o de un familiar? ¿Por qué todo ha coincidido, todo ha conspirado, e inclusive con esta tormenta? El cielo se volvió oscuro, justo en la lectura de Virgo. Quiero que me ayuden, por favor. Me sale aquí la carta de la emperatriz. Me sale aquí la carta del rey de pentáculos. Y me sale aquí la carta también del seis de bastos. Yo lo que siento aquí, quizá de repente me dice Richard. Últimamente estoy soñando a un familiar. Últimamente estoy soñando a un amigo. No sé por qué me vienen estas revelaciones. O no sé por qué lo sueño a esta persona que ya no está en este plano terrenal. ¿Hay algo que me tiene que decir? Yo te digo de que sí, Virgo. Para el grupo de personas que en estos momentos tú tienes sueños repetitivos con un familiar, o un amigo, o una persona que ya no está en este plano terrenal, te quiere proteger, cariño. Te quiere dar un mensaje. Siento que no se vea las cartas, pero es porque nos hemos quedado oscuros aquí. Y tenemos aquí la carta también del seis de espadas que te decía. Hay una persona que puede ser blanca, de pelirrojo, o cabello castaño, la cual esta persona siento que hizo algo en tu contra. ¿Vale? O puede ser que la persona que utiliza la magia, que utiliza el poder, quiera hacer algo en tu contra. Tus seres queridos ya te vienen advirtiendo de esto. Tus seres queridos ya te vienen como protegiendo de esto. Tienes que echar, cariño, sal en la puerta de tu casa. Echa una franja de sal en la puerta de casa. ¿Para qué? Para que te puedas proteger tú y los tuyos, Virgo. Tú y los tuyos. Porque estoy sintiendo que llegó una persona, ¿ves? Llegó una persona a tu hogar, a tu casa, mostrándote de repente lo que es una careta, mostrándote de repente que es tu amigo o tu amiga fiel, y esta persona echó algo en casa, cariño. Echó algo, ¿vale? Puede ser que a lo mejor me dices, Richard, últimamente siento el ambiente muy pesado, últimamente siento de repente veo sombras. Pero sin embargo, siento que hay algo que me protege, una energía que me protege. Esa energía es de ese familiar, de ese amigo, la cual está en esta lectura, ¿vale? Esa es la energía de ellos. El tiempo te va a dar la razón, me están diciendo. El tiempo, sí, ¿ves? Mira lo que me dicen, cariño. A mí lo que me están diciendo aquí, con la carta del cuatro de espadas, me dice. Mi querido Virgo se da cuenta que algo está pasando dentro de su hogar, que prácticamente sus cimientos se desmoronan, o han hecho algo para que tus cimientos se desmoronen, tu hogar se destruya, o la paz y la tranquilidad de tu casa no esté bien. Pero ahora, como ya está siendo advertido o advertida, y vas a poner lo que te digo, sal, en la puerta de tu casa, va a empezar a surgir la magia. ¿Para qué? Para que encuentres la tranquilidad. Mi querido Virgo, sé que a lo mejor de repente estarás un poco preguntándote, Richard, pero ¿por qué este cambio en los acontecimientos? Porque aquí primero los ángeles me dicen, excelente idea, aprenda a conocerse mutuamente. Todas esas dudas, todas esas inseguridades que tú tienes, ¿quién te dice a ti, Virgo, que alguien de repente hizo algo para qué? Para que tú pierdas el control de tu camino, o para que los tuyos pierdan el control de su camino. Ejemplo, de repente me dice Richard, mi pareja, cambió de la noche a la mañana, decía que me quería, decía que me amaba, pero sin embargo, con la persona con la cual alguna vez me dijo, yo jamás estaré con él o con ella, ahora tiene una relación. ¿Lo hacen para qué? Para que cambien, para que sean inseguros, inseguras. Richard, mi hijo, era un pan de Dios, era una persona agradable, era una persona maravillosa, y de la noche a la mañana, ha cambiado. Mi negocio no va bien, los trabajos que encuentro, parece que van bien y luego me rechazan. ¿Por qué han hecho, cariño? Para que se inestabilice tus cimientos, para que tú tengas dudas, para que la tranquilidad no esté en tu hogar. Puede ser tu madre, si no la tienes viva, tu madre te está cuidando, tu madre te está protegiendo, o un familiar te está protegiendo, o te ha traído hasta esta lectura, para que sepas la verdad, cariño. Eso es lo que tienen las lecturas bonus. Las lecturas bonus, Virgo, son muy, muy especiales, porque pasa lo que ha pasado ahora, que justo en tu lectura se ha vuelto oscuro todo, todo. Ahora ha despejado un poco, está despejando ya, pero justo en tu lectura cayó granizo, y recuerda, Virgo, el agua nos hablan de los sentimientos, el agua nos hablan también del poder de Dios. Es como si el cielo hubiera estado llorando por ti. Es como si un ángel hubiera dicho, esto es lo que tenía que saber, Virgo. Yo siempre hago caso, cariño, de las señales que llega. En Barcelona, justo en esta temporada, no es de caer granizo. Pero aquí ha caído granizo, cariño, en plena lectura, y siempre pasan cosas raras en tu lectura, Virgo. Siempre pasan cosas raras. No sé si te acuerdas, y dímelo en el comentario, en plena lectura empezó a haber relámpagos, y ni llovía, estaba el cielo despejado, había mucho sol, y justo en la placa de YouTube pasó como una luciérnaga. Una luz, rápido, ¿vale? Justo en tu lectura pasan cosas así, cariño. ¿Quién te dice a ti, Virgo, que tú eres una persona que tiene un don? ¿Quién te dice a ti que eres una persona elegido, elegida? ¿Por qué pasan estos fenómenos? ¿Por qué pasan estos acontecimientos? ¿Quién te dice a ti, Virgo, que tú tienes el poder inclusive de ver las cartas, e inclusive el poder de sanación, de presentir las cosas? Entonces tienes que empezar a desarrollar esa habilidad. Porque algo pasa contigo, Virgo. Es una evolución, es un crecimiento, algo pasa. Mira, y justo cuando ya estamos casi al final de tu lectura, otra vez empieza a salir el sol. La luz se está despejando. Es que es muy fuerte lo que pasa con tus lecturas. Siempre me pasa. Siempre me pasa, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Virgo, vamos a ver. Características. Veo que te levantas muchas veces en la madrugada. Veo que a lo mejor de repente no puedes sacar el recuerdo de alguien, los sentimientos de alguien. A veces de repente me dice, Richard, me gustaría claridad. Me gustaría descubrir la verdad. Ya no quiero vivir así engañado, engañada. Quiero saber el por qué esta persona se fue. Si vino, ¿por qué se fue? ¿Por qué otra vez me dejó? Así, triste, mal. Porque creo que hay una persona que volvió y se fue. ¿Por qué pasa esto, Virgo? Porque ya te he dicho que en tu casa puede ver que exista mala energía. Hacen para que pierdan el control. ¿Ves a dónde nos lleva todo? Dice, muchos de vosotros están lidiando de repente con una persona que puede ser de elemento aire, cabello negro o castaño. Esta persona no se peina o tiene de repente el pelo muy rizo. Es una persona muy pasional. Siento que a él o a ella lo han hecho algún tipo de daño, ¿vale? Mira los cuervos que lo rodean. Y tú buscas claridad. Siento que muchos de vosotros también de repente lloran por sus hijos. Porque en la Carta del Sol nos hablan de hijos, de amistades, de amigos, o la pérdida de un amigo. Algunos de ellos o de ellas de repente son rubios o rubias. Muchos de vosotros están lidiando con un Leo. Esta persona de repente trabaja algo relacionado con las energías renovables. Puede ser, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor de repente está viviendo lo que es en una isla. A pesar que no se comunica contigo, porque veo que no hay una buena conexión, esta persona te piensa, esta persona te recuerda. Puede ser alto, alta, trigueña o trigueño. De piel muy bronceada. Hay una persona que a lo mejor de repente te ha pedido volver a casa. O a lo mejor de repente estás sufriendo o estás llorando porque tu hijo o tu hija se fue de casa. También. Me vuelve a reafirmar. Problemas legales. Veo que muchos de ustedes tienen problemas legales, cariño. Virgo. Pero haz la limpieza de tu casa. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede tener rasgos asiáticos. Los ojos chinitos. Cabello negro. Elemento aire. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con las leyes. Documentación. También, ¿vale? Vamos a ver qué más me dice. Siento que tú quieres liberación. Siento que tú quieres paz. Siento que ya no quieres dar oportunidades o no quieres perder tu tiempo. Necesitas encontrar tu camino, me dice. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser menor de 35 años. Piel blanca. Utiliza una boina. Utiliza una gorra. Tiene los dedos largos. ¿Vale? Vive cerca del mar. Vive cerca de la playa. Es increíble. Acabo tu lectura. Y se ha despejado. Virgo. Acabo tu lectura y se despejó totalmente. Te lo voy a enseñar antes de acabar. Porque yo quiero que tú seas testigo. Mira. Salió el sol, cariño. Salió el sol. Y yo siempre te lo he dicho, Virgo. No sé qué pasan en tus lecturas que siempre suceden estos tipos de fenómenos. Empieza a recapacitar. Empieza a reflexionar. El don que tú tienes. O el contacto cercano que tú tienes con Dios. Con el universo. Hay un plan divino para ti, cariño. Y estos acontecimientos, estos eventos que siempre pasan en tu lectura, no es en vano, cariño. O tú tienes una conexión con el más allá, que puede ser. O tú tienes un don que tienes que descubrir. O simplemente aquí estuvieron tus seres queridos. Que te querían entregar este mensaje. Que protejas tu casa. Que protejas tu hogar. Que ahora vas a entender el por qué la inestabilidad de tus hijos. De tu familia. De tu pareja. El por qué no te salen los trabajos. Hazte la limpia del huevo, Virgo. Quítate esa mala energía. En mi canal vas a encontrar ese video. Hazlo los días martes o viernes. Una vez por semana. Martes o viernes. Por tres veces. Tres semanas. Una vez por semana. Hazlo tres veces. ¿Vale? Martes o viernes. Uno de esos dos días. Haz la limpieza del huevo. Y verás. Pon en tu casa una franja de sal. En los costados de las paredes. Pon en la entrada de tu puerta lo que es un ajos. Y eso te va a ayudar, cariño. ¿Ha salido el sol? Totalmente. ¿Volvió a brillar? Se acabó la tormenta. Se acabó todo ya. Es como si las cartas, como si la energía me dijeran. Virgo va a ver la luz. Virgo va a descubrir la luz. Después de una temporada de tormenta, se limpia todo, cariño. Viene la calma. Es muy curioso. Es muy curioso. Se ha despejado totalmente. Hay un sol radiante. Cuando que casi me cae el cielo encima. Tenía hasta miedo que se rompa mi cristal. Te lo vuelvo a enseñar, cariño. Mira. Siempre pasan estas cosas en tu lectura. Siempre. Fenómenos raros en tu lectura, Virgo. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Y apóyame en el canal. Hasta la vista.